Tu, que vienes a todo la alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche detrás de luz Y oyes el canto perfumado del azul Bate de mí, no te detengas al mirar Las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar Y amar, yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete a mí, será en tu vida lo mejor De la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Que ni te puedo sujetar Vete a mí, será en tu vida lo mejor De la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día dejan hoyar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Con el despertador en la mesilla Te tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol me iré de prisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regresa Para escapar del sol que lo ve todo Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Una flor de papel en el amor Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Que difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu ayer entre otros brazos Cansado de esperar Cansado de esperar entre los luces No supe defender romper mis lazos Pedir la libertad Pedir la libertad Que nunca estuve Hoy voy a ser amante Hoy voy por la ciudad Hoy voy por la ciudad Muy de mañana Aunque ya sin razón Ninguno es cierto No hay nada que apuntar No tengo nada No hay nada que apuntar Porque perdí tu amor en el silencio Ser amantes Ser amantes Que difícil mi amor es ser amante Ser amante Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Ser amante Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Ay, que difícil mi amor es ser amante